¿Qué cojones mafiarosa fijaros en esta putísima locura? No entiendo absolutamente nada ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? No abranes ¡Hijones! ¡Mirad! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Mafiarosa, por favor, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Porque esto es una puta locura ¡Pum! 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 Y 40.000 likes ¡Tovarish, pido! No entiendo absolutamente nada ¿Qué cojones todo chavalis aquí? ¡No entiende nada! ¡Pero chaga! ¡Más! ¡Fuck! ¡Poder, chaval! No abranes de porcachdén y curso maladoo boyzá privado ¿Cómo se llama Navabran? ¡Arto! ¡Arto! ¡No había habido así, entonces habría! ¿Lo siento? ¡Tac! ¿Qué son nuestros actos? ¡Nos nuestros actos! ¡Venemos en el отделamiento en la casarme! ¡A después vamos a trabajar con él! ¿Dóquen los documentos con él? ¡Vamos con él! ¡No tengo ningún tipo de documentos! ¡Colombia con dos! ¡Astávete! ¡Apravamiento de la casarme! ¡Para lo pecho! ¡Vamos! 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 ¡Mafiarosa, sinceramente, no estoy entendiendo absolutamente nada de esto, ¿qué es este señor general? Como que me está acompañando todo el maldito rato ¡Fijaros en esta puta locura! ¡Hay un montonazo de nieve! ¡Hay un montonazo! ¿Qué te llevas? ¡Es bien! ¡Si ya por eso se echas... ¡Ni mayo! ¿Qué coño es? ¡Hay un montón de nieve! Lo peor de todo es que ahora mismo me están llevando como que a donde este tío ¡Buah! ¡No me lo puedo creer! ¡Tanques! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Eh! ¡No entiendo nada de nada de...! ¡Eh! ¡Y no para de esperarme! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tienes líneas? Eh... ¡Dada y zvinich, zvinich! ¡No entiendo nada! ¡Fijaros en esta puta locura! ¡Estamos en el maldito ejército! ¡En el maldito ejército! ¡Estamos en la maldita preparatoria! ¡Mira, mira, mira! ¿Se están parando? ¡Se están parando! ¡Oh fuck! Se me acaba de empañar la cámara de... ¡Maldito, maldito frío! ¿Qué hace? Y la verdad es que esto es bastante, pero que bastante raro Este pavo no para de acompañarme todos los chavales aquí Marcheando, como se diga en español Lo único que sé Estoy en marzo y estoy en ruso Pero lo demás no tengo ni idea de lo que está pasando Fijaros, creo que esto supongo que será el comedor ¡Hay un montonazo de nieve! ¡Hay un montonazo de nieve! ¡Y eso es lo más importante! ¡Hay como muñecos de nieve! ¡Fijaros! ¡Fijaros! ¡Hay como muñecos de nieve! Literalmente que parecen personas En plan, otro que literalmente está como durmiendo A ver La verdad es que me parece súper, pero que súper extraño Todo esto Suscribiros al canal Vale, pues vamos ¡Dá, dá, dá, dú No, 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 mira, mira Un pavo, otro pavo Otro pavo súper extraño Esa la historia de Rusia Y aquí está donde básicamente se enseña En todo asunto En todo asunto En todo asunto En nada, mafia rusa Está cero de cero Y ahora la pregunta es ¿Dónde vamos? Está llamando a Petro Y acabo de escuchar un maldito disparo Me está mirando fatal Que vamos ¡Al puto despacho, no! Y los chavales, fíjaros Se acaban bien Acabo de escuchar un muchísimo disparo Lo acabáis de escuchar O sea, fíjaros que hay un montonazo De como lesiones De como De como tienen que estar De como tienen que levantar la mano Creo que ese es el general Que se está yendo para allá Este me está esperando Este es como Como un esclavo Por así decirlo Mira De 15 a 20 centímetros Tienen que levantar Eh, 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 хорошо Esta lactita De nada, mafia rusa No entiendo absolutamente nada Madre mía de la morir Pues está Vladimir Putin O sea, el presidente de Rusia Y este ¿Quién maldito es? Pero bueno Este sí que lo sabemos Que es el presidente actual de Rusia Tengo que esperarme Ahora mismo dos minutos Fijaros que aquí hay un montonazo De como medallas Medal Que es básicamente medalla Es de Shiknikov Su abono era así O sea, del defensor De la libra rusa Aquí hay un montonazo de medallas ¿Os estáis dando cuenta Que esto es una maldita locura? Pero lo que más echa de menos Es a Nadia Quiero ahora mismo estar con Nadia Quiero abrazarla No sé Quiero decirle lo que siento No me malinterpretéis Tipo Que siento mucha frustración Que estoy como a 4 mil y pico kilómetros De España Creo que Tocala ahora Navias cosas bien Esto decía T reality No voy a dar No voy a dar ¿Za Se va? Estba Estba No 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 No. Pero esto fue legal. Yo entiendo. Entonces ya está bien. Te vamos a ir a la desertera? No. 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 Entonces, tú simplemente llegas a la República de la República? Bueno, nos llegamos. Correcto. 18 años se pierdan? No, aún no. ¿Al menos de un mes compré? ¿Al menos de un mes compré? ¿Al menos, de un mes? ¿A qué hora? ¿Alguna hora de prepararse? ¿Lo tu vayas revesni? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, ya te vas? ¿Y ya? ¿Tú te vas a ser de Rodina? ¿Las reyes no? No, no? No, todo. ¿No? 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 No entiendo ¿Qué, Forma? ¿Qué? Un año entero voy a tener que ser en el Corte, 40,000 likes, suscribir todo el mundo al canal, Porque esto es una preocupación, Me hacen perder mi canal para mí. Como no cada uno de los ispanos puede ver la forma de Barcelona, como no cada uno de los ispanos puede ver la forma de bandas de lucha, trenes de la armias, Es decir, de la romea. ¿Qué pasa, товарищ género? ¿Qué pasa, товарищ género? Que me llevan a donde los chavales No entiendo absolutamente nada, tío Todo súper extraño La mafia rusa La verdad es que tengo bastante, bastante, bastante frío, ¿eh? Porque parece que no ¿A cuántos grados? 18, 20, примерно Menos 20 grados Que parece que hay un solecillo, pero la verdad es que rasca bastante, ¿eh? Y yo que voy con, nada, una chaquetilla Y unos pantaloncillos y unas cosas que me han dado Dios, qué frío, tío, mafia rusa, por favor, de verdad Si no os habéis suscrito todavía, por favor Suscribiros absolutamente todos Porque esto es una maldita locura Sí, sí, que ya voy Nadia, si estás viendo eso Te mando un gran saludo con mi mejor amigo Ahora mismo los tres somos mejores amigos Y la verdad es que no hace nada gracia Pero fuera, coñas La verdad es que esto es bastante, pero que bastante bonito Fijaros en todos los árboles con un montonazo de nieve O sea, todo súper, pero que súper bonito Además el sol, la nieve, absolutamente todo Es una maldita locura Es que mirad lo profunda que es la maldita nieve, o sea, es que se me honden los malditos pies Sí, sí, vamos Es que mirad lo profunda que es la maldita locura Es que como se te caiga esta en la cabeza, sinceramente acabas muerto Y también obviamente tenéis que dejar vuestro maldito like y seguirme ahora mismo en Instagram que está la primera línea de la descripción Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No entiendo nada No entiendo nada ¿Cuda? ¿Cuda? Es el grosso Lo que el vecario Es que es un pringal ¿Verdad día un blando? No, tan pronto Ah, bueno, entonces... ¿Qué te fue un sortudo? Yo no fui un sortudo, de España he llegado ¿Des España? Sí, desde España Así que creo que los que mandan aquí duermen arriba, por lo que los mafios ruso tienen que abrir Si, ¿qué es lo que tomas? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Vébueno, lo suelo. ¿Qué? ¿Todo lo dejó? ¿A si no debieras, qué? ¿Tú que tomas? A tocos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hocés enojado? ¿De acuerdo? ¿Qué estás ahora? ¿ime 본격 de Genevieve? ¿De acuerdo? O, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¡Aquí va a ser mejor mejor! ¿Todo lo más? Así que esta necesaria de ser mi gran parte. ¿Te vale? Si quieres ir a la droga, esto va a ser mi кровatía. Luego lo que decimos. Bueno, 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 bueno. ¿Tú que de España? Sí, vengo de España. Sí, estoy de España. ¿Qué te haces? ¿Qué? 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 ¿Qué me haces aquí? ¿Qué? 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 ¿Va? ¿Qué? ¿No? ¿A haber un problema? ¿A que estos 2 chicos también vivo con nosotros? ¿ rikt哪, yo te quería decir? ¿ihat, pues, claro? ¿En serio, en tuadilla voy a ir? ¿No, pues, usted? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Tú, qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Tú? 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 ¿Tú, soy tanqueña? ¿Puja, qué pasa? Pobre hombre, que le estoy pisando toda la frejada ¿Y si es tu aleta? Si Hola, sinceramente, mafia rusa Este lugar no inspira Nada de confianza ¿Qué cojones? Y me han dicho que no Vaya a los malditos baños Aquí hay como otra habitación Pero creo que aquí no hay nadie No me lo puedo creer Que puto asco, huele fatal Tío, 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 tío Que asco, tío, que asco, por eso no me decían ¡Hala! Tío, tío, no, no, no No, 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 no Ni de coña, ni de coña Ni de coña Guau, como están disparando abajo Hay que vestirse ya A ver, mafia rusa, sinceramente estoy ahora mismo Flipando, o sea, estar tranquilamente En mi maldita casa, estando con mi mejor amiga Al ejército ruso de verdad Personalmente no entiendo nada Personalmente Yo no me estoy flipando O sea, es que mirarme Soy un militar de invierno de verdad De momento me faltan los pantalones Y los zapatos Porque es que así No vamos a ir La verdad es que un ruso bastante, bastante facherito La verdad es que ahora mismo estoy flipando O sea, tengo un pantito morro de verdad O sea, es que este vestido O sea, es que soy un militar ya Los guantes y vamos a enseñárselo a los chavales O sea, es que nos van a enseñar a disparar armas reales O sea, en plan Espanец ¿Qué soy yo? ¿Tебa последний раз da el general? ¿A vos что? ¿Tak точно? ¿Tak точно? Poydjom, быстрей Absolutamente nada Mafia rusa, la he cagado con el general ¿No что, malo? ¿Pomruешь все? Ya, tak точно Poydjom, быстрей Si queréis saber todo lo que ha pasado con el canal Lo tenéis en la primera línea de descripción O justamente por aquí Porque creo que esto va a ser una misma locura Lo tenéis todo en la descripción O justamente por este motivo ¡No, correr! ¡No, correr! ¡No, correr!